¿Qué tal? Muy bien, en casa, todo trabajando y eso, como siempre. Bueno, ¿qué tal va la cuarentena? Bueno, ahora ya la cuarentena no, la desescalada. Yo ya no noto... Yo desde la primera fase creo que ya no noto nada, ¿eh? ¿No? ¿Bien? No, porque al final, yo cuando... O sea, mi trabajo al final, hacer música, estoy o en el estudio en mi casa o en el estudio donde voy a grabar. Pero en realidad, a ver, lo único que noto quizás por los conciertos es lo que más, o sea, obviamente. Claro. Pero por lo demás, yo ya no noto porque ya salgo a cenar, ya veo a mis amigas, o sea, no estoy notando nada. Bueno, sí que lo notarás en lo que has dicho, ¿no? En los conciertos, en el contacto con la gente, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo lo has llevado? A ver, al principio, cuando me dijeron... Yo recuerdo que justo el viernes te dijeron, el lunes ya no sale nadie. Pues dos días después, o sea, el domingo, yo el día de antes ya tenía un concierto en Córdoba. O sea, ya se canceló. Y luego tenía, ese mismo mes, pues tenía como cuatro o cinco en diferentes sitios. Pero además, pues tenía festivales ya en verano, pues conciertos, también estaba, iba a hacer una gira en Italia. Y bueno, se paró todo. Y al principio sí que es verdad que me entró como ansiedad de... Porque dije, estoy esperando, digamos, porque ahora es la temporada fuerte de todos. Estamos esperando todos a esto y al final... Se chafa. Se chafa. Pero es que si me lo tomé luego bien, o sea, dije, bueno, voy a aprender de esto, voy a trabajar en el estudio, voy a planificarme mejor las cosas de cómo quiero enfocarlo y ya está. Es que no podemos hacer otra cosa ahora, ¿no? No, es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, claro, es una putada, ¿no? Hablando mal y pronto. Es una putada. Pero bueno, aún así, he visto que no has dejado de trabajar. O sea, te voy a leer porque me lo he apuntado y todo. O sea, hace una semana sacaste calla. Hace dos, sola. Hace un mes, toloca. Hace dos, más de ti y lento. Quiero decir, has decidido que mejor no parar, ¿no? Claro, porque es que, vamos a ver, yo el EP, o sea, sola, que están los... Bueno, saca ya, está sola, ya no creo. Y Fusical, que salió en enero, yo lo iba a sacar en marzo. Claro, mi mente era... Bueno, yo lo saco en marzo, tranquilamente. Claro, cuando pasó esto, dije, a mí no me parece que yo me mueva ahora mismo en las mismas vibras que se mueve el EP, porque es que no, no, no. O sea, no me siento así. Lo voy a frenar. Y claro, yo dije, pero llevo sin sacar música desde febrero o así, creo que era, o por ahí. Que para mí ya es mucho, porque yo al mes siempre necesito sacar algo. Y dije, bueno, pues da igual, era cuarentena, voy a ponerme a inspirarme. O sea, a estar inspirada con un poco también la situación, a sacar un poco lo que estoy sintiendo, porque sí que es verdad que la persona, pues tuve con mucha ansiedad y todo eso. Porque yo, enseguida, que hay un cambio en mi vida, me da ansiedad. Y eso lo tengo. O sea, siempre me pasa. Entonces, bueno, pues dije, voy a hacer música. Y claro, salió más de ti. Y luego todo lo cambió, en verdad no iba a salir, pero es que vi un beat y dije, bueno, ya está, ya lo hago y ya está. Es que no has parado. Es que, claro, yo estaba mirando y digo, bueno, pues vamos a ver, a ver. Y digo, pero ¿cómo es posible? O sea, es que has sacado mucho. O sea, no ha dado tiempo a que se olvide nadie de ti. O sea, has decidido estar ahí a tope. Sí, sí, sí. Es que es eso que lo necesitabas, ¿sabes? Y aún hay cosas que no has sacado, que las escribí en la cuarentena. Se quedaron ahí. Sí que he subido algunos vídeos a Instagram, Stories y todo eso. Pero no ha salido oficialmente. Pero hay más. Ah, pero todavía hay más. O sea, y van a seguir saliendo ahora. Antes de sacar el LP y antes de sacar nada. O sea, no, el LP ha salido. En plan, salió el hace una semana o algo y poco. O el que salió. Entonces, ahora lo que quiero hacer es sacar los dos vídeos que faltan del LP, que es el de Pussycat, porque Pussycat salió en enero. Yo hice un vídeo en YouTube, pero bueno, me puso una restricción de edad sin sentido porque no sabía nada raro. O sea, no sabía nada. Simplemente es que no sabía nada. O sea, es algo con un body. O sea, si es que no, nada. No tiene sentido. Pero bueno, dije, bueno, pues me lo censura. No te preocupes que te voy a hacer otro. Entonces, ahora estoy preparando el vídeo de... el segundo vídeo de Pussycat y el de ya no creo que lo grabamos esta semana. Entonces, voy a sacar los vídeos y cuando saqué los vídeos ya va a salir una colaboración que tenía ya preparada de hace más tiempo. Y luego otros temas que yo estaba haciendo en la cuarentena. O sea, la colaboración ya está grabada y va a salir ahora. Sí, saldrá dentro de un mes o así cuando yo saque los vídeos y le de ya visibilidad a eso y luego saldrá el... Y no podemos decir con quién es. Sí. A ver, sí, no. Porque en verdad, ¿sabes qué pasa? Que Lento iba a salir con AfroJuice y de repente, bueno, ellos no tenían tiempo, pasaron muchas movidas y al final se cambió. Bueno, entonces, no sé si decirlo porque no sé si luego pasará algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, bueno, tú te sientes libre para decirlo, ¿eh? No hay ningún problema. Tú siéntete como quieras. Yo, a mí me gustaría que me lo dijeras, más que nada por la cosilla que tengo ahora de saberlo. Pero si no quieres porque piensas que se te gafó, pues ya está. O sea, yo, a ver, en principio prefiero esperarme porque ya la otra vez lo estuve diciendo y al final, pues mira, por parte de que ellos estaban ocupados y eso, al final salió con bala, no salió con ellos. Vale. A mí estéticamente tus vídeos me llaman mucho la atención, me gustan y quería saber si tú participas estéticamente en ellos. ¿Te gusta implicarte o a ti te gusta la parte musical y dejas lo estético a otro? A todo, maravilloso. Yo no tengo a nadie, o sea, pero en nada, ¿eh? O sea, yo no tengo a nadie ni siquiera que ahora mismo ni que lleve mi agenda. ¿Sabes lo que te digo? En plan, llegó un momento que yo, que le peba a eso, va de que, bueno, yo estuve con un manager que prácticamente me manipuló. Porque yo era muy pequeña, yo tenía, yo empecé con 17 a hacer actuaciones y todo esto. Lo que pasa es que empecé a hacer electrónica. Sí. Yo vengo de hacer drag on bass, en plan, cabestero y todo esto. Y trap, pero electrónico. Entonces, cuando yo me metí ahí, pues estuve muy jodida en sentido de que yo siempre he sido una persona que ha ido, pues, como soy, en plan, no he ido mostrando una cara y luego tal. O sea, siempre me he confiado mucho en todo el mundo y siempre he dado confianza seguida y todo esto. Entonces, yo pensaba que la gente venía igual conmigo, pero no. Y empecé a darme cuenta, pues, lo que me manipulaban, que a lo mejor lo que querían era obtener algo de mí, en cualquier sentido. O sea, ya sea dinero, sexo o lo que sea. Cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que he estado, pues, muchos años, pues, mal por eso y porque encima no lo podía deshacer de él porque tenía un contrato. Y llegó un momento que ya estoy súper reacia a cualquier persona que venga a intentar llevarse de lo mío. Entonces, estoy con pies de plomo y sí que es verdad que me han venido muchas agencias y me han venido muchas productoras y no sé qué, pero es que no me fío. O sea, yo siempre digo, vale, tú demuéstrame. Yo no me voy a casar con nadie. Oye, tú, muéstrame lo que tú haces, si realmente me vas a poner algo mal, es lo que yo hago sola y vemos. Porque es que yo hago la música, yo creo los guiones de los videoclips, yo muevo todas las localizaciones, muevo toda la gente, el vestuario, el rollo, no sé qué, mis redes, todo. Entonces. Pues es un trabajo, ¿eh? O sea, tienes un trabajo detrás que no paras. Ya. O sea, es desquiciante, pero a la vez, o sea, es desquiciante porque, sobre todo, no me gusta repetir, en plan, no me gusta que siempre se vea lo mismo. Entonces, me gusta innovar, innovar, los vídeos y tal. Entonces, a veces, cuando no me sale la primera, sí que es verdad que estoy ahí, me ha echado mucho la cabeza, pero luego cuando sale es súper gratificante porque dices, joder, es que ha salido de mí, ¿sabes? Ya no solo la música, sino la imagen y todo ha salido de mí. Madre mía, pues te iba a preguntar en qué te inspiras a la hora de componer, pero es que te voy a preguntar en qué te inspiras a la hora de crear en sentido amplio. Yo pensé, porque, chica, de verdad, qué cosa, no paras, de verdad. Me ha entrado agobio a ti de saber todo lo que tienes que hacer. Ya, es que es verdad. Qué locura. Me da risa a veces, yo a veces lo hablo con mi novio, que también hace música o con amigas y tal, que me hace mucha gracia a veces cuando veo artistas que tienen gente, ¿sabes? En plan productora, no sé qué tal, que dicen, o es que esto es mucho trabajo porque no sé qué, y digo, madre mía, pero si ni siquiera componen. Porque hay muchos artistas que ni siquiera componen. Si es más lejos, yo ahora acabo de enviar una prueba de un tema que le he hecho yo a una cantante, muy famosa. Entonces, lo que quiere decir que ya no solo conmigo, si es que yo le escribo a otros. Madre mía. ¿Sabes? Es que qué locura. ¿Cuánto trabajo? Y digo, si estuvieran en mi casa y vieran, mira, tú ves esto de aquí, esto... Estos son 500 fotocopias que tuve que ir yo a fotocopiar y estuve dos horas fotocopiando. Y tú sabes, va a pegar esto, no lo he quitado, porque me tardé 6 horas, digo, aquí se queda. Ya está. Oye, solucionado, joder, mira qué bien que... Ahí está, ahí se queda. Hostia, después del trabajo. Claro, hasta eso, es decir, madre mía, 6 horas pegando, es recortando, recortando 500 fotocopias. Yo con mi novio, con el cámara, sí, vamos, que yo tenía ya, me salía perfecto de que lo había recortado tanto y me salía rectísimo todo. Cuadradísimo. Entonces, me hace risa que mucha gente, pues, es que mucho trabajo, claro, mucho trabajo, pero cuando lo haces tú todo. O sea, es mucho trabajo, entonces, la inspiración a ver de mi vida, o sea, que allá, por ejemplo, que es el último que ha salido, fue de que básicamente me rayaron el coche. Me escribieron puta en el coche. Es el principio del vídeo, de hecho, que tú sales diciéndolo. Claro, me rayaron y yo dije, bueno, yo se preguntaron de quién es, se preguntaron de quién es y podría haber actuado de otra manera. Pero dije, bueno, pues nada, ¿qué hago? ¿Cómo se...? O sea, ¿qué hago yo mejor que haciendo lo que hago, expresándome a través de la música y soltando, digamos, la rabia o lo que sea a través de la música? Eso. Entonces, eso es que es mi vida. O sea, yo lo que me va pasando, pues, me nace escribirlo. Hay vídeos que sí que me cuesta más como recrear la historia, pero, por ejemplo, me perdí el vídeo. Es como tipo one shot, porque va todo seguido, aunque hayan unos parones, va todo seguido realmente. Y ese vídeo sí que me salió enseguida. O sea, enseguida, enseguida. Yo, cuando hice la canción y escuché la canción en el estudio, enseguida me miró a la cabeza ese vídeo. Así que es que no sé decirte por qué. Es que no sé decirte por qué. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo te salen las letras o los vídeos? No lo sé. Me salen todos los vídeos. Bueno, pues eso, un artista, sin más, tampoco hay más explicación. Es verdad, no, es que hay gente que tiene... Pues, oye, hay personas que, oye, que se le da muy bien cantar, se le da muy bien tocar un instrumento, se le da muy bien hacer cualquier otra cosa, pero no tienen esa cosa de decir, pues, mira, yo sé lo mismo hacer música que hacer un vídeo, que grabar esto, que actuar de esta manera. Y hay personas, pues, que a todas las artes se le dan, pues, bien, pues, suerte que tenéis, porque yo eso no podría. Pero es que es así, es verdad. Sí, y gratificante lo que tú dices, al final. Antes hacías electrónica, ahora haces trap, trap electrónico. ¿Te atreverías con algún otro estilo musical? A ver... En verdad, yo ahora mismo tampoco me considero... Pero ni que haga trap, ni que haga algo en concreto. O sea, me puedo definir más por el R&B, pero porque mis melodías de voz son R&B porque me he criado con eso. Y, de hecho, hasta en la electrónica, cuando hice temas, las melodías eran R&B. Entonces, lo que es la composición, sí que me... Si me puedo identificar más, me identifico con el R&B. Mucho más, porque me he criado con eso, con Neyo, con Rihanna, con Ray David y todo esto. Pero, en verdad, ahora es que me gusta un montón de estilos, porque me gusta el trap para, a lo mejor, hacer temas más... ¿Cómo te digo? Más oscuros en el sentido de, a lo mejor, el mensaje o... O, no sé, cuando me estoy metiendo caña por algo, o me estoy quejando de algo, o algo así... Sí que lo veo más al trap, pero para algo más romántico, me tiro más al R&B, me gusta el reggaeton, me gusta el dancehall... En verdad, es que no me cierro. De hecho, una de las colaboraciones que iba a venir en verano es con unos productores que hacen así más trap electrónico también y todo esto. Soy reggaeton electrónico y tal, y va a ser un reggaeton electrónico muy tal. Entonces, no me identifico y no me quiero cerrar tampoco, porque es que me gusta, a mí me gustaría ir a la discoteca y de repente que me pongan Teo Caderón, que de repente me pongan una canción súper romántica de Rihanna, que yo qué sé, ¿sabes? Que el dancehall de Vallal, me da igual, me gusta un montón de estilos. ¿Sobre qué tema no hablarías nunca en una canción? Ostras, eso no me lo ha preguntado nadie. ¿Sobre qué tema? Sobre drogas en plan de... O sea, yo nunca he probado nada de... Bueno, a ver, marihuana y eso. Me refiero a drogas más duras. Sí, drogas duras. Y estoy totalmente en contra, súper en contra de eso. Entonces, yo creo que no hablaría de como incitar a una persona a ser droga en plan... Como decir que es bueno, ¿sabes? Mostrar un mensaje como, yo qué sé, me drogo y me lo paso súper bien, no sé qué... Creo que no valía nunca eso. ¿Cuál es tu colaboración soñada? Si es que tienes algo... ¿Te puedes ir de España y ir fuera? Dime lo que quieras. Vale. Puedes. Pues de España yo creo que con Rels B, porque aparte que es un amor en plan... He coincido mucho con él y me llevo genial con él. Creo que tenemos un estilo muy parecido a la hora de componer y creo que sería muy guay. Y luego de fuera me mataría a hacer algo con Travis Scott. Me flipa. Y roya latinoamericana y Ivaldin lo amo. O sea, lo amo a él todo. Su música, cómo es, cómo se le ve, en plan... Súper pro, buena vibre. Es algo que yo también lo llevo a cabo porque me edito, porque todo esto, ¿no? Y creo que sería estar con él y guau, súper guay. Me has dicho que ibas a hacer una gira por Italia, aparte de los festivales y los conciertos que tuvieras en España, ¿no? ¿Hay algo del panorama musical europeo? Ahora mismo está saliendo mucho lo que es la música urbana italiana, la música urbana francesa. También en España estamos saliendo mucho más. Me gustaría saber si te llamaría la atención hacer algo con... Ya no solamente con el otro lado del charco, que quizás siempre es lo que más tendemos todos también a escuchar. Si te llamaría la atención hacer, por ejemplo, si en Italia que me has dicho que ibas a hacer una gira, si te llamaría la atención hacer algo con algún artista. La verdad que en sí no escucho en especial a ningún artista italiano o, por ejemplo, francés. Es que iba a decir, porque a mí el hip hop francés, el rap, me flipa. No escucho a ningún artista en concreto, pero cuando he escuchado me ha gustado mucho cómo queda el lenguaje. O sea, cómo queda esa melodía de me flipa, sobre todo el francés. Entonces, sí, de hecho, me habló hace unos meses, lo que pasa es que pasó lo del coronavirus, un chico que se llama Lewis, que es productor allí de Francia, y estábamos mirando trabajar algo juntos. Entonces, que sí, o sea, yo no me pierdo. Ya está encaminado y todo. Sí, sí, sí. Además, el chaval, en plan, mola mucho las producciones que hace. Y la idea era hacer una colaboración con, o sea, aparte de con él, como productor, con otro cantante de ahí de Francia. Pero claro, se paró porque no, pues eso, no había manera de poder hacerlo en ese momento. Bueno, pero estás abierta en un futuro a abrirte también al mercado europeo en ese sentido, ¿no? ¿Te atreverías? Totalmente, totalmente. Ya te digo, de los que más, eso, Francia, Italia, me parece súper guay. En esta cuarentena, claro, todo el mundo, ahora, pues mira, las entrevistas son así en Skype, no pueden ser en persona, las presentaciones lo mismo. Supongo que han sido muy importantes las redes sociales y todo lo que internet conlleva, sobre todo con tus fans y con nosotros los periodistas, ¿no? Quería que me contaras cómo ha sido, pues, tener que estar quizá un pelín más pendiente de todo eso por no tener contacto físico. A ver, yo intenté ponerme un poco una rutina porque, pues eso, cuando estuve las primeras dos semanas que me explotó la cabeza porque dije, no, que te vas a estar encerrada, tal, vale. Digo, bueno, pues me voy a poner una rutina porque, claro, estaba acostándome mega tardísimo, me levantaba mega tardísimo. Horrible. Ya el día no empecé igual. A ver, yo también te digo, no soy una persona que madrugue aquí en la vida porque no me la gano. Porque si me puedo permitir el lujo, gracias a Dios, nunca me ha gustado madrugar y si me puedo permitir el lujo de no hacerlo, pues genial. Pero sí que me gusta levantarme, desayunar, luego comer tranquilamente, ¿no? Que no sea comer y ya está. Y aprovechar un poco eso, hacer como rutina. Entonces sí que me marcaba un poco un horario para estar pendiente. Luego, por ejemplo, hice una, no sé, me llegó la idea de, digamos, hacer directos a las 8 de la tarde con cantantes y artistas que a lo mejor no tuvieran visibilidad, pues, para que se metieran en mi directo y que mostrar un poco de lo que hacen y darle un poco de visibilidad. Entonces sí que estuve tres semanas o cuatro, pues, haciéndome como un poco cada día cada artista. Y eso estuvo muy guay porque la gente, pues, estuvo pendiente y como que ayudar también un poco porque yo sé lo que es y sigo viendo, lo sabes, que lo sigo viendo. Yo hasta hace dos semanas no me había publicado, por ejemplo, en ningún sitio urbano de España, ¿sabes? Y me publicó Frigma, en plan, nunca nadie me había ayudado ni me hubiera... Artistas importantes yo no tengo realmente apoyo de medio de visibilidad. No veo tampoco, por ejemplo, que muchas veces nos quejamos, ¿no? Las mujeres, las mujeres artistas, que es que a lo mejor nos ven, que a lo mejor para hacer colaboraciones o en sí para que nos tomen en serio, más en serio, como que cuesta un poco más, no sé qué, pero es que luego yo, por ejemplo, he visto que yo apoyo a muchas y yo no recibo el mismo feedback, en plan. Veo como que hay mucho entre mujeres, pues, no sé, ¿sabes? Es como, no te apoyo, yo voy a la mía, no sé qué, por miedo a lo que sea. Sí. Y entonces yo, eso, la visibilidad para mí, dársela a alguien que le cuesta, que no sé qué, yo lo que pueda lo voy a ayudar, ¿sabes? Si realmente me estás enseñando algo que me llena, ¿sabes? Que yo veo que realmente me está moviendo, lo voy a mostrar. O sea, voy a ayudarte, voy a darte visibilidad también. Y eso. Te iba a preguntar una cosa, perdóname, te he cortado, es que se me ha acabado ocurriendo. Tranqui, me ha acabado ocurriendo. Ahora que has dicho lo de dar visibilidad a otros artistas y viendo tú que te llevas a ti, ¿alguna vez has pensado en ayudar de otra manera llevando tú o produciendo tú o haciendo tú a otros artistas? Sí, lo he pensado, pero es que entonces ya no vivo. En plan, si tengo que estar pendiente de todo lo que hago yo, más todo lo que, bueno, subir a una persona, es que no viviría. De hecho, sí que estuvimos hablando hace unos meses en Valencia, yo tengo muchos amigos artistas, Media Kid, Amex, Chilax, no sé qué, en plan, gente que no está súper arriba, pero que está viendo cosas que están. Entonces, yo tampoco estoy súper arriba, entonces lo que hacemos es juntarnos todos en el estudio, no sé qué, sí que nos damos mucho apoyo en redes y sí que pensamos como hacer una especie de colectivo en Valencia, que creo que es muy necesario, porque en Valencia hay mucho talento, pero no suena realmente en España. Yo creo que suena Madrid, Barcelona sobre todo, pero Valencia, yo no he visto ningún artista que haya salido de aquí, ni que esté pegado, ni nada, y tampoco he visto apoyo, por eso te digo que yo, también en esa parte, creo que tampoco me he recibido apoyo, porque tampoco estoy en la movida madrileña, en la movida de Barcelona, ¿sabes? Y por eso no lo he recibido tampoco, seguramente. Entonces, sí que estuvimos hablando de hacer como una especie de colectivo y coger artistas que, bueno, que les cuesta más, que a lo mejor no tienen pasta, que ninguno tenemos pasta, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, bueno, pues hago conciertos, ahora, por ejemplo, no tengo conciertos de los que tenía de festivales, bueno, pues hago acústicos, estoy haciendo acústicos todas las semanas, entonces de lo que salgo de ahí, pues lo invierto, lo invierto y voy así. Pero hay gente que no tiene nada, entonces era como ayudarles, porque teníamos para poder grabar, tanto el vídeo como para poder grabar en el estudio, pero claro, se quedó un poco ahí, porque sí que es verdad que muchos artistas, lo que pasa cuando no están acostumbrados a lo mejor a trabajar, sobre todo lo que nos, digamos, en la presión que hay ahora, porque yo noto como que hay mucha música todo el rato y como que si no estás ahí todos los meses, todos los meses sacando música, se va, ¿sabes? Muy volatil. Si sacar música, te vas. Entonces, mucha gente no tiene la, joder, pues, la iniciativa y el estar seguro de que realmente quieres estar a muerte con eso, ¿sabes? Y se nos cayó un poco, pues eso, que veíamos para lo mejor, otros artistas pues no tenían, pues muy claro, o no le veíamos con toda la esta y lo dejamos un poco aparcado. Pero a mí me fliparía hacerlo porque me parece que a mí ayudar a alguien, o sea, creo que todo el mundo, ayudar a alguien es una emoción súper bonita, ¿sabes? El poder ayudar. Y nos ayudamos mutuamente al final, si todos subimos a la vez, mejor. No, sí, totalmente. Al final, si os apoyáis unos a otros en ese mundillo, yo creo que es más fácil para todos subir a una. Y es verdad, o sea, quiero decir, hay millones de personas, cada persona tiene un gusto y porque te guste un cantante no significa un artista, no significa que no te vaya a gustar el otro, aunque sea del mismo estilo. Si yo escucho reggaetón, yo escucho varios de reggaetón, no me centro en uno. Entonces, está bien. Y bueno, ya para terminar, quería que yo suelo a todos los artistas, cantantes que entrevisto, me gusta que me recomienden, porque yo ya me encargo en el artículo que hacemos de recomendar su música. Entonces, pues bueno, pero me gusta que recomienden algo que han estado escuchando, que les guste, que les inspire o cualquier, sea canción, álbum, lo que quieras, me gustaría que lo recomendaras. Vale, pues un artista que a mí me flipa y que he visto que no conoce mucha gente es de fuera, Magic Jordan, me parece que es brutal porque ya no solo la manera que tiene de componer, el sonido, pero es que, no sé, es como que te lleva a otro mundo, ¿sabes? Y juega mucho también con la electrónica, en plan, va mezclando muchos estilos, no sé, definen uno, creo que está muy guay, además ha colaborado con muchas artes tan importantes, pero él acaba de estar como ahí de los super propios, ¿sabes? Y me da rabia. Magic Jordan, por ejemplo, me gusta. Y luego, es que españoles, no sabía, no sabía qué, bueno, mira, Bala, por ejemplo, Bala, con el artista que dice el tema de lento, me parece que tiene una calidad brutal en plan, en todos los aspectos, o sea, tanto de vocal, sabe cantar, ¿sabes? Es en plan, yo lo he escuchado y sabe cantar, en plan, hace renvy y le queda súper guay, pero es que cada vez que te hace renvy, te hace trap, te hace no sé qué, o sea, muera mucho. Y luego, es súper buen tío y el carácter, digamos, que tiene como artista y la imagen y todo, también es súper guay y yo creo que también se merece estar ahí un poco más arriba porque se lo merece. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la entrevista, me lo he pasado muy bien, es un gusto escucharte, de verdad, y espero que te vaya todo muy bien, muy bien. De verdad que sí, te lo digo de corazón. Me ha inspirado mucho que seas una persona que, aparte de lo suyo, intente ayudar a los demás aún estando abajo, arriba o donde sea. Así que de verdad, espero que tengas muchísima suerte y que la siguiente entrevista sea en persona o en un festival o en algún sitio. Por favor, por favor, es que seguro, ya verás que nos vemos por ahí. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Me lo pasas muy bien también. Un beso. Hasta luego. Chao.